En el estado de Oaxaca hay 238 estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y en lo que va de este año se han abierto 17 nuevas guarderías cuya inversión es de 1.170.000 pesos, beneficiando a 6.357 niñas y niños. A decir del Director General de Evaluación de la Sede Sol, César Castellanos Galdámez, el objetivo de estas estancias es garantizar a los padres y madres de familia un lugar seguro donde dejar a sus hijos, además de ser centros de aprendizaje y abrir nuevas fuentes de empleo en los que se han visto beneficiados 6.072 tutores que ya cuentan con un trabajo. En sus manos estamos poniendo, todos los padres y madres estamos poniendo el futuro de nuestros hijos, por eso cuando lleguen los compañeros a hacer la supervisión de seguimiento, debemos de estar muy atentos a las recomendaciones que nos estén dando, a esas recomendaciones que no es por, perdón por la expresión, pero andar fregando, es simple y sencillamente porque lo que tienen al cuidado es lo más importante que nosotros tenemos. Durante la firma del Convenio de Concertación y Entrega de Apoyo Inicial para Afiliaciones al Programa de Estancias Infantiles 2014, así como la entrega de apoyo para los programas internos de protección civil y pólizas de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Aguilar, aseguró que uno de los compromisos del gobierno federal es garantizar la seguridad de las niñas y niños para evitar tragedias como la guardería ABC. Reconocer la tenacidad de quienes proponen abrir una estancia infantil, porque como ustedes saben, para guardar, resguardar a ese tesoro que son nuestros niños y niñas, pues se debe de tener el mayor cuidado y se les debe de brindar el espacio adecuado. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. Gracias por ver el video.